Las etiquetas de precios en dólares se vuelven habituales en las estanterías de los supermercados libaneses. La grave crisis económica desatada a finales de 2019 y la consecuente caída libre de la divisa libanesa, que a veces llega a registrar cambios significativos frente al dólar en cuestión de horas, llevaron hace tiempo a algunos establecimientos a innovar para tasar sus productos. Por ello, el ministro libanés de Economía, Amin Salam, anunció el martes que los supermercados podrían empezar a poner los precios de sus productos en dólares al reconocer que algunos estaban teniendo que cambiar todos sus carteles varias veces al día debido a la volatilidad. En Beirut, las estrategias van desde un escáner web que permite a los consumidores leer el código de barras de cada artículo con sus propios teléfonos y saber así su precio en tiempo real, hasta agrupar productos por gama de precios y colocar en la pared una lista orientativa que permite consultar las diferentes categorías. Sin embargo, el frenesí sin precedentes que protagoniza la libra desde hace tres meses ha hecho que las estanterías sin pegatinas y los carteles en dólares comiencen a ser la norma en lugar de la excepción, mientras que en las últimas semanas muchos restaurantes han imprimido sus menús en la divisa estadounidense. La medida, eso sí, no afecta al pago, que se podrá seguir haciendo en libras libanesas al tipo de cambio del mercado negro.